hola amigos del trail rain review desde outdoor munich desde donde os estamos presentando las novedades para el próximo 2020 y tengo aquí conmigo una de esas novedades estas nuevas adidas to parley zapatilla destinada a la larga distancia ahora en versión parley en versión esto que adidas hace de reciclar los plásticos de los océanos y meterlos a reaprovecharlos y meterlos concretamente en este modelo una zapatilla que ha cambiado respecto a la versión anterior empezando por su suela donde se ha aligerado cogiendo aquí este hueco por ejemplo para donde no necesitamos mucha atracción sacar material un taqueado que yo creo que irá algo mejor para terrenos más bien compactos ya que es poco prominente y también tenemos una media suela nueva más blandita ahora con algo más de material 30 24 6 milímetros de drop y fijaos por ejemplo zona interior con este con esta prominencia con este sobresaliente para dar un poco más de estabilidad a esta zapatilla una per fijaos aquí con el con el tejido este night más espeso más denso en la zona media del pie para dar más soporte a estas zapatillas de 320 gramos destinadas larga distancia horma ancha adelante y que saldrán a la luz en primavera 2020 con un precio de 150 euros así que atentos porque tendremos la review en vuestra página web en trailrainreview.com hasta la próxima